Bueno, yo creo que estamos ante un escenario político enormemente desafiante, con nuevas generaciones que se incorporan a este proceso electoral, jóvenes que vienen de distintas partes del país, de distintos contextos, pero estoy convencida que le darán un nuevo oxígeno al escenario político, un aire fresco, porque las preocupaciones hoy, sin duda, si bien siguen siendo las mismas de hace 15 o 20 años, los desafíos están en consolidar los derechos que hemos conquistado, pero todavía lo mucho que tenemos que avanzar, no sólo en los derechos de las mujeres, sino en esta gama importantísima como son los derechos sexuales y reproductivos, la responsabilidad social del Estado y de las organizaciones, pero además esas tensiones que se ven nítidamente y que emergen en las exposiciones entre los derechos humanos y las visiones del mundo a partir de las propias costumbres o de las convicciones religiosas. Es sin duda esperanzador el horizonte que tenemos para adelante, a pesar de las tensiones o de las oscuridades políticas que tenemos en la coyuntura. Gracias. 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 Gracias.